Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Bienvenidos a una nueva sección que voy a estar les trayendo al canal El cual es Decks Free to Play El cual la temática será agarrar una sola caja Y tratar de armar un deck a partir de ella Dándole a lo mucho una sola vuelta de la caja Obviamente también vamos a incluir cartas que sean ya sea de farmeos Cambia cartas o recompensas por subir de nivel Al igual que a lo mucho dos cartas Staple Esto en representación de los tickets de ensueño que siempre están regalando el juego Pero obviamente tratando de no usarlas o usar lo menos posible El deck que veremos el día de hoy es el de Llamas Quiméricas Este deck tiene soporte en la minicaja Rage of Volcano Y se centra en monstruos de fuego de nivel 6 Obviamente muchos pensarán aquí de que ¿Pero cómo vas a convocar si casi todo es un brick? Porque todo necesita un sacrificio Pues bueno, por suerte en esta nueva caja Nos vino el Grifón, la Llama Quimérica Grifón La cual se puede invocar especialmente si tu oponente controla un monstruo en el campo Y también en la misma caja tenemos el Pilar Quimérico La cual nos permite invocar monstruos quimeras Con un sacrificio menos Y bueno, es lo único que necesitamos Un sacrificio menos para invocar todo de manera normal Por eso es que estas dos cartas son las más importantes Y son las que recomendaría tener a tres cada una Yo al no tener tres decidí usar algunas cartas extras Como Dinaterio que se puede invocar especialmente O también la Gloria Quimérica Que hace exactamente lo mismo que el Pilar Solamente que es más lenta obviamente Por ser una carta de trampa A partir de que ya puedes invocar o poder sacrificar Lo ideal es invocar a Peritón ¿Por qué? Porque te permite sacar a otros dos monstruos Siempre y cuando descartes un monstruo de fuego Entonces esto va a acelerar muy bien tu deck Y ya vas a tener en lugar de uno dos monstruos en el campo Y lo que vas a optar casi siempre es sacar a tu Esfinge Esta es del cambio a cartas ¿Por qué la Esfinge? Porque la Esfinge puede tirar una carta al cementerio Y si aciertas, si es monstruo, magia o trampa Entonces vas a poder revivir a una de las Esfinges Y si usaste el efecto del Peritón Si o si vas a tener por lo menos el Peritón en el cementerio Que puedas revivir con la Esfinge Entonces ya con eso vas a tener prácticamente siempre tres monstruos en el campo Otras opciones para sacar También es la Llama Quimérica Hidra Y la Llama Quimérica Terbero Aquí dependerá de cada quien La Hidra te permite que el Exis que invoques Pueda acoplarse otra carta del cementerio Lo único malo es que solamente vas a poder invocar monstruos quiméricas Una vez que esta cosa toque el campo Entonces prácticamente solamente vas a poder sacar La Llama Quimérica Basilitrix Pero lo bueno es que si usaste a la Hidra Para hacer esto con nada más dos monstruos que uses Vas a agarrar otro del cementerio Y por lo tanto ya va a tener tres Y ya va a poder aumentarse ataque y defensa Ya vas a tener un monstruo de 3100 O igual si usaste los tres El efecto de cuatro Es que ya no puede ser seleccionado Y ahí es donde este deck es muy bueno Que dejando afuera a este Que no incluye ese efecto de no ser seleccionado Todas las demás quimeras No pueden ser seleccionados Por efectos de cartas de tu adversario Absolutamente todas Eso es lo que hace muy fuerte a este deck Que no te pueden usar un corte de karma O una cadena demoníaca Pero obviamente si te pueden sobrepasar tu ataque Por lo tanto yo le metí el alacimiento de las bestias Pero obviamente no es necesario Esta es la única carta que viene en otra caja completamente Aparte como obtener Down of Destiny o Selection Box Volumen 1 Es la única manera de obtenerlo Que es lo que hace que puedes desterrar un monstruo de tipo guerrero bestia Eso quiere decir la esfinge O de tipo bestia Eso quiere decir la llama quimérica Cerbero Para luego seleccionar a otro de estos tipos Y poder incrementarle el ataque a tus monstruos Entonces ya con nada más hacerlo una sola vez Ya tienes un monstruo muy muy poderoso Cae siempre vas a hacer que las esfinges adquieran mucho más ataque Para que no te puedan quitarla de encima Y puedas seguir invocando a más monstruos Por cierto no lo mencioné Pero para asegurar que la esfinge pueda revivir siempre un monstruo Estamos usando estrategia de aerobrus La cual nos permite ver la carta que está en el tope de nuestro deck Entonces sabemos que si o si vamos a poder revivir un mon Y listo Eso es lo esencial del deck Pero obviamente si empezamos nosotros Y no podemos hacer invocaciones por ejemplo con el grifón Porque necesitamos que el oponente haga algo Necesitamos cartas que nos defiendan muy bien Y lo bueno es que en esa misma caja viene el boxeador indómito velo El cual también es de fuego Por lo tanto podemos usar el efecto de peritón Para tirar al cementerio en todo caso Pero también nuestra mano nos sirve Para podernos defender un rato Aquí pueden usar más cartas de estos si lo desean O también lo que pueden hacer es meter cartas staples para defenderse Yo en este caso estoy usando tanto el controlador Como el corte de karma Pero aquí esto es lo que ustedes pueden cambiar Y lo mismo va para el extra deck Nada más estoy incluyendo una sola copia de esta carta Si tienen más pueden ponerlas Pero igual estoy poniendo opciones de monstruos de ni rango 6 El mejor obviamente es potolomeo Pero es UR de caja grande Entonces no tienen ningún problema También tenemos el ascenso del archidemonio Esta carta, la rica O el rompe espadas Bueno eso es lo que yo tenía Y listo es toda la explicación del deck Ahora si los dejo con las repeticiones Recuerden todas estas fueron en vivo Si quieren ver más repeticiones en el canal de Twitch Van a poder encontrar todo el directo Como siempre al final voy a estar diciendo Mi veredicto del deck Y que tan fuerte eres Hasta donde te puede llegar Si te puede llevar a rey duelos o no Y también cuáles son los problemas que podría tener Ahora si diviértense con las repeticiones ¿Cómo andamos? Puras URs Y nosotros con puras R y N De hecho mi única UR es el... ¿Cómo se llama? Es el dinaterio y las SRs Son las Staples Ok, ya por lo menos no estamos bricados con el pilar Y lo bueno es que vamos a sacar De un jaleón la llama Quimérica Esfinge Perfecto Mi mandado a ser Según yo puedo... Ay wey Voy a mocar esta carta de modo especial No No, de hecho ahorita no necesitamos la Esfinge Sacamos uno de estos Y ubica otro de estos Pues ya tenemos el pilar de todas maneras Si, no puedo cancelar, va La cagué Vale Nipex Nipex, la cagué Eh... Wildar, gracias por seguirme en Twitch Bienvenidos a la fam Nipex Lo bueno es que como no he usado el efecto de otro wey Pues puedo hacer lo que yo quiera Vamos a hacerle por Ptolomeo Ptolomeo Jugador, si Que sea Lo que sea Boca abajo Wuh EGGs EGGs Easy Vale Mi cagada no fue tan cagada Dank Magician Ah no, Dank Magic Vale, ya tenemos una invocación especial Perfecto Espero que no haga cementerio Y es un luminoso, ¿no? Ok, vale No tengo ninguna que pueda A ver, Ptolomeo Otro huevo Y ese también es un monstruo, ¿no? Eh, Ptolomeo Es un monstruo, sí Todas son un monstruo Ok Vale Periton Ok, es activable Vale Ya tengo miedo de una pared Ya no tengo miedo de la pared Periton Periton Sertamos esta Y sacamos a este Junto con Es donde digo ¿Era esta? Sí, vamos a hacerle Yo creo que ninguno de los dos puede ser seleccionado, ¿verdad? Bien, ninguno de los dos puede ser seleccionado Pero Se me hace que es una Es un torbino de tacua No Ah, la navegación del mago Vale No hay pecs Puedo destronar a uno Bueno, puedo retirar del juego a uno El mago oscuro El otro mago oscuro Yep Vamos a invocar a este Creo que aquí si me conviene triple No Mentira Me conviene doble Vale, ¿por qué? Tengo un controlador en la mano Perfecto Periton Periton Perfecto Talla Para los kuribos No hay nada Gigi's Betrayed But Sexy Betrayed But Sexy Bricchio Hola, buenas noches ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo andamos? ¿Qué hay? ¿Qué tal tu día? Obelisco Chal Al fin la trampa Al fin la trampa Lo mal es que necesitamos esperar un turno Pero lo bueno es que ya tenemos a esta Ya con otro mono en la mano Ya podemos hacer todo lo del peritón Todo el efecto del peritón Vamos a ver Oh, no Lo mal es que son cybers No Dale Si tiene Para bajar su punto de día Ya gigi's Y ahí viene Nope Nope Ciclo en el cosmos Vale Uf 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 Para que no me den con 200 Lo malo es que ya con eso me puede ganar Ah, no, mentira Ya no se puede activar con 3000 Es cierto Uf Uf Se viene Si viene el OTK OTK Des No 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 Chale Chale Lo mal es que esa cosa no selecciona Lo malo es que esa no selecciona Ay, güey Autogigis Gigi's No te quedas 100% farmeo, cero Eh, no, pues ya vale Uf, amigos Yep La única carta Que no selecciona Chale Ah, sí, se activó efecto Yo dije Ah, chinganlo que te haces efecto Sí, sí, se activó efecto Farmeado Bueno, conclusión del deck Como vieron Puede hacer muy buen spam de monstruos de nivel 6 Su mayor debilidad es empezar con una carta que te permita hacer las invocaciones especiales Y también tal vez un poco más de cartas defensivas Ahí dependerá de cada quien Pero lo que sí es que sufre muchísimo, como vieron, de cartas que no seleccionen Ejemplo, si voy a dar algo que nos tocó La carta trampa no selecciona Así que en cualquier momento nos puede destronar todo el campo Entonces, este deck fácilmente puede llegar a leyenda E incluso hasta rey de duelos Pero creo que tendrás que esperarte hasta que sea el final de temporada Y te costará un poquito de trabajo Pero de que se puede, se puede Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios También qué les parece ese tipo de videos Cómo creen que podría mejorar Y si tienen algún otro deck que quisieran ver en el canal O alguna versión de deck que quisieran ver free to play Díganmelo en los comentarios Por en parte, eso sería todo Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal de Sino Unhecho Y nos vemos en la próxima Bye bye